Alvarado, bienvenida, es iguala. Es iguala, me cambiaron de programa, tengo que hacer a todo nada, ¿no? ¡Más igual! O quién es la máscara. O quién es la máscara. O quién es la máscara también. ¿Quién es la máscara? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, aquí a la comuna. Muchas gracias, muy buenos días. ¿Cuánto hace que llegaste a Uruguay? Ya hace un tiempito, llegué como el 1 de febrero. Y desde el 1 de febrero al 16, ¿cuántas veces te dijeron sos igual a Patricia Wolf? Varias. Más de 5, entre 5 y 10. Entre 5 y 10. Bueno, y más de 10. Tenemos esta foto para mostrarte. ¿Te ves parecida? ¿Te ves parecida? ¿Cuál es cuál, no? Sí, hay algo. Hay algo, ¿no? Hay algo, ¿no? Sí, sí hay algo. Aquí, ¿no? La mirada un poco. La mirada, la verdad. Clara, ¿la primera vez que estás en nuestro país? Sí. ¿Qué te ha parecido en ese breve estadía que estás teniendo acá? Me parece un país súper cálido, con una luz muy bonita. Lo veo como todo muy amarillo y muy azul, como la bandera. Y sobre todo la gente, la gente es como muy agradable, muy tranquila y uno se me ha hecho sentir como warming, dándome calor. Me imagino que fuiste a Punta del Este, pudiste disfrutar de todo Punta del Este, varios días. No, varios días no, porque yo aquí he venido a grabar una película, he venido a trabajar. Entonces, tuve algún día libre y aproveché con una amiga y me dijo, venga, aunque es poco tiempo, pero tienes que ir a Punta del Este. Y fuimos, nada, a comer y a pasar la tarde. ¿Un antes y un después en tu carrera haber participado en la Casa de Papel? Sí, evidentemente sí. O sea, si te dijese lo contrario, mentiría. Pero un antes y un después a todos los niveles. O sea, está muy bien, te colocan un lugar, pero la vida continúa después de un trabajo y para nada te da ni estabilidad, ni te soluciona la vida, ni piensas que vas a tener que trabajar nunca más ni enfrentarte a retos. Está bien, pero te abrió un montón de caminos seguramente. Muchísimo, sí, por supuesto. En el exterior sobre todo, ¿no? Quizá más en Latinoamérica que en España. En España la Casa de Papel fracasó, así os lo digo, fracasó la primera y la segunda temporada y fue Netflix cuando ya salió que... Y ahora, ¿pero qué pasó el después? ¿Después se empezó a ver cuando vieron que había pegado en todo el mundo o no? Sí, sí, lo vimos todos, pero bueno, por redes sociales, ¿no? Al final dijimos, algo se está moviendo, algo está pasando aquí y fue un boom, como se dice, ¿no? Claro, aparte muy bien balanceada la serie, ¿no? Porque hay veces que vos estás viendo una serie y de repente te copa más una historia y querés que aparezcan esos personajes. Tengo la impresión de que en la Casa de Papel todas las historias eran interesantes y te vendían eso, ¿no? Y entrabas en esa historia. Sí, yo creo que el guión de la Casa de Papel es un guión muy fino, muy bien hilado, muy bien escrito y también estaban a disposición de la historia, no del ego personal del guionista, sino que iban viendo qué tramas funcionaban, qué personajes encajaban mejor y era todo a disposición para hacer una historia grande, ¿no? Regia, como decís aquí. Ahora, ¿cómo de estudiar medicina terminaste siendo actriz de cine? Bueno, estudié enfermería en Madrid, lo compaginé con arte dramático. Es que desde pequeña hacía teatro también, o sea, estudié música, estudié interpretación y bueno, creo que hay una decisión, hay momentos en la vida en los que tienes que tomar una decisión para focalizar tu energía en algo y me pasó en Madrid en el segundo año, yo sabía que quería hacer arte dramático y desde entonces pues sigo luchando por esto. Y la música también ha estado en tu vida. Sí, la música también, yo tengo un grupo de música que sacamos single dentro de nada, Beauty Bambú, lo tenéis que escuchar aquí. La música también, bueno, yo creo que el camino del artista es curioso y para mí la música siempre ha estado súper ligada. ¿Y sale canción? Sí. Ahora que ha llovido tanto y ya no me acuerdo. O sea, qué linda voz. Esto es de hace siete años, tengo una pipiola. No, tenéis que escuchar Beauty Bambú, de verdad, esto también es muy bonito, pero lo que estamos haciendo ahora es realmente chulo, ¿no? Muy guay. Clara, uno que ve tu videobook, que muestra muchas de tus diferentes interpretaciones, ¿te gusta? Hay personajes de diferentes décadas, ¿te gusta eso de jugar, te permite eso ser artista y jugar en diferentes papeles de diferentes épocas? Sí, es muy, yo creo que mola mucho. A mí la época me encanta porque ya de entrada te colocan otro contexto que no es la realidad, que no es el mundo actual, que de repente pues eso, no móviles, no ordenadores. La época es algo que me encanta, me encanta. Y he hecho época y me gusta, como que para crear el personaje ya de por sí no estar en el presente ya te ayuda. Claro, y también llevándolo a la música es como otra escala musical, ¿no? Como que se maneja en otros tiempos, como que se maneja otro volumen. Te veíamos en la casa de papel y estás contando, porque en un momento es una historia romántica, pero con otra energía, que no es de repente contar una historia romántica a nivel de una película de época. Claro, o sea, te coloca en otro lugar diferente y hay que saber siempre estar en el entorno que el personaje lleva. O sea, en la casa de papel al final estábamos en un edificio, encerrados y no salíamos de ahí. O sea, imaginaos lo que era eso. Claro. Y cuando haces un personaje de época tenés también que investigar cómo se comportaba un... ¿no? Cualquier personaje, cualquier personaje hay que investigarlo, hay que trabajarlo. Cualquier personaje, eso es lo bonito de la interpretación, ¿no? Toda la documentación que hay previa, porque eso te va a ayudar a hacer tu personaje más rico, más creíble, más cercano, para que el público conecte más con lo que estás haciendo, más similar, parecido a todos. Al final hacemos algo para que lo vean personas igual que tú, eres persona. Necesitas conectar con los demás. ¿Qué tiene que tener un personaje justamente para elegirlo o para decir sí a una propuesta? ¿Qué tiene que tener un personaje? Más que el personaje yo creo que tiene que ser una historia que te conmueva, o sea, porque al final creo que las historias están formadas por varios personajes, salvo que sea una película de un solo personaje. Pero para mí tienen que tener alma, o sea, tiene que tener algo que puedas construir, que tenga un giro en esa trama, que empiece de una manera, que termine de otra. Y que le aporte la historia. Capas de cebolla. Nosotros hablamos allí de las capas de cebolla, ¿no? De ir eliminando e ir viendo todos los colores que hay en un personaje. Clara, decías, fue un antes y un después haber actuado en la Casa del Papel. Días, tiempo de rodaje, contanos algunas cosas que obviamente no se vieron. Pues a ver, o sea, como todos los rodajes, de lo que se graba, luego lo que se ve, o sea, pensad que un capítulo son 40 minutos, o una película son dos horas, y conlleva, pues un capítulo a lo mejor son tres semanas de rodaje para 40 minutos, o sea, esa es la magnitud. Las jornadas de rodaje son largas, siempre van justas, siempre van apuradas, y rodajes diurnos, nocturnos, y con frío y con calor. O sea, lo que es las condiciones meteorológicas, el primer día de rodaje yo recuerdo que estábamos en un sitio interior, y hacía un frío, que pasamos mucho, mucho frío. Yo me puse mala y todo, pero bueno, es lo que tiene esto, hay que adaptarse a las cosas. Háblanos de estas películas que se está rodando en nuestro país, Agua Negra, donde estás, es una de las protagonistas. Contanos cuál es tu papel y de qué se trata la película. Bueno, Agua Negra es una película, tiene algo ahí de película romántica, psicológica, thriller, terror, tiene un poquito de todo esto. Es una película de Santiago Ventura y Belén Giannini, el guión. Belén Giannini es la protagonista de la historia, actriz uruguaya, y su hermano Javi Ventura es el operador de cámara. Narra la historia de un equipo de nadadoras y una relación que se establece entre una de ellas y una de las entrenadoras, y todo lo conlleva, todo lo que desemboca, todos los temas de sororidad, competencia, sexualidad, relaciones humanas. Tiene un guión impecable, excelente, y creo que va a ser un gran aliciente para posicionar el cine uruguayo en un lugar de calidad y de valoración internacional, porque no hay que menospreciar nunca ningún proyecto, y este de verdad merece mucho la pena. Con algunas locaciones que estamos viendo, eso es un antiguo avión de Pluna, ¿no? Sí, sí, fuimos a mitad de un campo, era un descampado. Ese fue mi primer día de rodaje, conocí además a Fío, a Pau Silva, y ya se estableció ahí como algo muy bonito, como que estábamos todos a favor de algo más grande que nosotros mismos. ¿Sos nadadora ahí? O sea, tenés el papel de... Soy entrenadora, mi personaje es una de las entrenadoras, digamos que es la mano derecha del personaje de Pauli, es española, porque es una antigua atleta, o sea, ella era nadadora, y ellas tienen una relación, bueno, es que ahí me lancé yo a nadar, pero yo en realidad no tengo que nadar, yo he hecho atletismo muchos años, y me encanta el deporte, y he hecho mucho deporte, pero pues, o sea, me dan algo de deporte y yo además me pico, o sea, es como, ¿que no puedes? Que sí puedo. Sí, sí, claro, un desafío. Sí, qué bueno. Veíamos la toma del avión, en algún momento, en alguna entrevista, dijiste que te gustaría trabajar con Bayona, ¿no? Sí. ¿Viste la Sociedad de la Nieve? Por supuesto. ¿Qué te pareció? Pues tremendo, tremendo documento, tremenda historia, ya conocía la historia, y creo que lo ha elevado, lo ha elevado. El elenco me parece impresionante, o sea, Mati y Enzo, que es un actor de aquí, ¿no? Es uruguayo, o sea, creo que eso, han puesto en valor que el talento, el talento está en todos los lugares del mundo, no solo en algunos países determinados que consideran que son la élite, sino creo que Bayona y todo el elenco de Argentina, Uruguay, y han demostrado que se pueden hacer cosas con mucha alma y que son historias que al final conmueven al espectador que de eso se trata, ¿no? El cine y la interpretación. Y que merecen ser contadas. ¿Cómo? Y que merecen ser contadas. Merecen ser contadas y merecen ser transitadas y sentidas para que, bueno, para que seamos todos una sociedad un poquito mejor, ¿no? La otra vez fuimos testigos, bueno, de la premiación de los Goya, y hablaba, una de las cosas que hablaba Bayona, del tema del apoyo que debe tener además el cine español, digo, ¿cómo lo ves vos? ¿Sigue habiendo apoyo? Porque hay momentos, o sea, hay mucho trabajo, ¿no? Hay mucha demanda con estas plataformas también que hay, digitales. ¿Qué opinas vos? Bueno, yo creo que estamos en un buen momento, esa es la realidad, pero creo que no dejamos de luchar nunca. O sea, creo que la industria del cine como que nunca se la deja en paz. Siempre a la mínima que hay algo polémico, ya es un tema de subvenciones o el dinero que reciben, no sé qué. Bueno, lo que está pasando en Argentina, en ese sentido. Sí, claro, Argentina, que Lali el otro día puso en comunicados como, señor presidente, la cultura ayuda, la cultura suma. No podemos eliminar esto de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, porque sería ir para atrás, así que considérelo. Pienso lo mismo, en España creo que se está haciendo una apuesta muy grande por la cultura, el cine es una de las patas fuertes de la cultura en España y creo que estamos a un nivel muy bueno y que tenemos que seguir luchando, por eso, por contar historias y porque haya trabajo para todos, porque realmente creo que es algo que necesitamos. Realmente. Clara, ¿cómo sigue tu año? ¿Todavía queda rodaje de esta película y se van a Barcelona? A Barcelona, sí, aquí quedan, a mí me quedan dos sesiones de rodaje, mucha pena, se me ha pasado tan rápido. Vuelvo a España porque tengo allí también algunas cosillas, sacamos el single y demás, pero Agua Negra no termina, Agua Negra tiene una segunda parte en Barcelona, que grabaremos seguramente abril, mayo, no sabemos, aprox, no se sabe todavía, y ya terminará el rodaje ahí, toda la preproducción para distribuir, para que llegue a cines, el estreno, y con ganas y muy feliz de estar en Uruguay, grabando una película, haciendo lo que me gusta y rodeada de personas increíbles. Cosas típicas uruguayas que te hayan gustado. ¿Te hicieron probar mate, por ejemplo? Sí. Y no te gustó. Y no me gustó. No te gustó. Lo siento. El regalo era ese, ¿no? Era un término. No se puede creer. Habíamos preparado un mate con tu nombre y todo. Dicen que es un gusto adquirido, yo lo intenté, me lo di a probar además Belén, me grabó y te dice, es tu primera vez, sí, te tengo que grabar, y me grabó el vídeo. La cara. La cara. La cara de tu hermano. Mi cara. ¿Qué más? ¿Dulce de leche? Obvio. Buenísimo el dulce de leche aquí. ¿Es más uruguayo que argentino? Es la pelea, ¿no? Es la lucha. Vale, perdón, perdón. Oye, que en España se piensa que el dulce de leche es argentino. Está avisando que no, que es más uruguayo que argentino. Tremendo dulce de leche tenéis aquí. ¿Asado? He probado asado. ¿Chivito? He probado chivito. He probado cosas, la verdad, yo creo que ya está, ¿no? ¿Tortas fritas? ¿Papas fritas? Tortas fritas. Tortas fritas. Tortas fritas. No, ¿eso qué es? No, he probado. ¿Fainá, Lea? Pedí. Hoy te llegué. ¿Fainá de orillo? No, tampoco. Lea, ¿pero dónde lo llevaste? Pero Lea, pero tú trabajas con mucho. Tengo un alfajor de maicena, que es más típico de aquí. Si es que no me ha dado tiempo, hablen con el catering y para los días que quedan que me pongan más cositas autótonas. Clara, ¿puede existir la posibilidad de que con la banda hagas alguna gira? Puede existir la posibilidad, no voy a mirar a nadie, por supuesto. Dale, ya está siendo adeita para hablar. A mí me encantaría venir aquí a tocar, a cantar, a hacer conciertos en salas, acústicos, expandirnos siempre, que la cultura se expanda, la música se expanda, que somos todos personas, humanos y sentimos igual. O sea que ojalá venir con Beauty Bambú aquí a Uruguay, ojalá volver a Uruguay y hacer cosas aquí. Bueno, aquí te esperaremos. Entonces, bienvenida serás. Gracias, Clara. Gracias. Vamos a la pausa. Pausa, ya venimos.